Creo que hay un cariño muy grande Chile conmigo, Marco Llanos con Chile, siempre. Sí, hay un vínculo bonito. Desde el año 93, cuando saqué mi primera canción, ¿no? Para reconquistarte. Esa fue la primera... La primera. Y de ahí... Fue un exitazo, además. Instantaño. Sí. Y de ahí ya vine el primer año. Ya hicimos disco de oro, estuvimos en Villa del Mar, hicimos tantas cosas. 97 Villa del Mar, ¿no? 97. 97 Villa del Mar. Exacto. ¿Qué recuerdos tienes de esa presentación? Mira, he hecho muchas cosas en mi vida. He estado en el Festival Oti de la Canción, que gané. En Eurovisión, que me fue muy bien. No gané, pero me fui muy bien para representar a España. En fin, muchas cosas. Creo que Viña fue un momento... Porque realmente cuando yo fui a Viña, ¿no? La gente que el... Y yo no era un niño, pero... Pero casi, ¿no? Estaba empezando y realmente me dio mucha... Me impactó mucho todo lo que era Viña. Y quiero volver un día. ¿Te gustaría volver a Viña? Me encantaría. ¿Atención productores? De hecho, me gustaría... Lo vengo proponiendo de este año. Me encantaría hacer Diango, Marco Yuna... Ah, buena, las tres. Y Izan. Las tres generaciones. Las tres generaciones. Creo que sería... Algo tan familiar y tan bonito y tan chileno y tan... Nuestro, ¿no? Creo que Diango más chileno y Marco Yuna más chileno no hay. Y Izan también. Sería un lindo show ese, ¿eh? Yo creo que sería bonito. Vamos a ponerlo para el 2021. Está interesante. Toda la producción de Viña del Mar. Sería bonito ese encuentro. Yo creo que sí. Creo que sí, porque no se ha dado nunca. Creo que estamos en el momento todavía, Diango... Tiene 80 años, si lo ves. Me parece un niño. Bueno, tanto no, pero... Claro, un niño mayor. Porque además sería un cruce internacional. Un niño viejo, pero un niño... Con fuerza y con todas las canciones que él tiene. Las canciones que yo tengo. Y las canciones de mi hijo también. Que aparte de cantar Luis Miguel, también ya está sacando sus propias canciones. Exactamente, es la nueva energía de esta... La nueva energía de la familia.